Bueno, continúa la preocupación de la comunidad de Quintero y Puchuncabí por los ya mencionados episodios de contaminación. Vecinos y autoridades acuden a la justicia para que investiguen las responsabilidades en esta alerta medioambiental. ¿Cómo está Quintero esta jornada? Eso nos cuenta Silvana Stock. Silvana, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos acá en el centro de Quintero, la plaza. Por así decirlo, donde a esta hora ya la gente, los vecinos de este sector se empiezan a manifestar para parar. La contaminación que ellos dicen los tiene bastante afectados, no desde ahora, sino que hace varios años atrás. Primero partieron con una caravana, a eso de las 11 de la mañana, recorrieron las distintas, los alrededores de las distintas empresas que son las contaminantes para luego terminar de vuelta acá en la comuna de Quintero y seguir manifestándose de esta forma. Carteles, bolsas de plástico negras y diferentes gritos que tienen para poder manifestar lo que ellos están pasando en este momento. Recordemos que ya van dos episodios graves de nubes tóxicas en lo que va esta semana. El primer episodio que se registró el día martes y luego el día jueves, donde más de 130 personas terminaron en el hospital con graves síntomas, vómitos, dolores de cabeza, mareos, etc. Nosotros ahora nos encontramos acá en este lugar. Vamos a tratar de hablar con una de las voceras también. Si nos puede comentar un poco de esta manifestación. Bueno, está claro aquí que todo Quintero está unido porque nos hemos manifestado, este es el cuarto día ya. Y vamos a seguir, vamos a seguir hasta que nos den una solución real. Eso es lo que queremos, solución real. ¿Cuál es la solución real que ustedes esperan poder obtener de esto? Bueno, que compren, ya que tienen tanta plata las empresas, que compren la máquina, digamos la maquinaria suficiente para poder medir los gases y que bajen la intensidad de los gases porque esto sí nos está matando. Hay bebés, hay bebés aquí que se están contaminando y eso no puede ser. Perfecto, muchas gracias. Escuchamos entonces, la principal preocupación de los vecinos son las familias, son principalmente los niños. Los niños que se ven muy afectados, sobre todo a lo largo del tiempo con estos contaminantes que están afectando a las diferentes comunas de acá, de este sector. Ventana, Puchuncabí, también Quintero. Nosotros durante esta jornada, durante horas de la mañana, estuvimos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso donde diferentes parlamentarios se manifestaron también respecto a esta situación que están pasando los vecinos de este sector y pusieron un recurso de protección para estas personas y en contra, por cierto, de las diferentes empresas, sobre todo de ENAP. Si bien ENAP sería la principal responsable, no se descarta que otros episodios también sean los protagonistas. Otras empresas cercanas, como por ejemplo, Codelco, se hablaba también explícitamente, nos decían eso las autoridades. Pasemos a escuchar entonces lo que ellos nos dijeron respecto a esta situación. Codelco tiene una alta responsabilidad en la salud afectada de los vecinos de Puchuncabí. Y AESGENER también tiene responsabilidad en esto y estamos agotados de los temas permanentes, semana a semana. Esto ya tocó techo. Quintero y Puchuncabí han pasado a ser zonas de muerte. Y por eso creemos que el Estado ha sido un Estado fallido en materia de protección. Nosotros también queremos que, en virtud de este recurso de protección ENAP, responda a algunas preguntas concretas. Si los ductos, que fueron objeto finalmente y presumiblemente del daño ambiental a la comuna de Quintero y Puchuncabí, efectivamente tiene regularización sanitaria. Segundo, si la patente que disponen es definitiva o no. Bueno, escuchábamos entonces ya las declaraciones de algunos parlamentarios. Zona de muerte. Así lo calificaron las autoridades. Así le pusieron a estas comunas que se ven afectadas por las diferentes nubes tóxicas, por esta contaminación que viene desde hace varios años atrás y que ahora ya está tomando mayores repercusiones a la gente de este sector. Nosotros continuamos acá en Quintero. Vamos a seguir muy atentos a lo que pase durante esta jornada con las diferentes manifestaciones de las personas que, como ustedes pueden ver, ya en las imágenes están cansados y buscan soluciones reales. Claro, indignación. Silvana Stok ahí en Quintero. Muchas gracias por todo el informe. Buenas tardes.